Ante la crisis económica que se está viviendo, la ley de disciplina financiera menciona, tal cual en su artículo 15, que a una disminución de los ingresos durante el ejercicio fiscal, tendrán que reducir su gasto, como en primer punto, gastos de comunicación social, dos, gasto corriente que no constituye un subsidio entregado directamente a la población en términos a lo dispuesto por el artículo 13, fracción séptima de la presente ley, y tres, gasto en servicios personales prioritariamente en las erogaciones por concepto de percepciones extraordinarias. En caso de que los ajustes anteriores no sean suficientes para compensar la disminución de ingresos, podrán realizarse ajustes en otros conceptos de gasto, siempre y cuando se procure no afectar a los programas sociales. Es cuanto, diputado presidente.